Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo y tu mía Y haciendo Solo amor y todo es perfecto Pero se soluciona con veces Mi magia de amor Basta de censurar Basta de siempre amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mía 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 Andres Y tu mía Hace tiempo de sentir con algo diferente Es el beso de los besos, de la suerte y del sol Amarme en tu espalda y en tu pecho En tu suelita de verdad se le hace Pero yo quiero ser con algo en tus pechos Voy a morrer a mi niña, quiero morir en mi interior Morir en mi alma, perdón de Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años de presión Me ayudas a cruzar a ti, ahora Capas a las piernas, en tu agito, no eres un ocaso Si pruebo morir, si siento en tu pecho Aguanta tu pecho, solo si se sensó Amarme en tu espalda y en tu pecho En tu suelita de verdad se le hace Pero yo quiero ser con algo en tus pechos Voy a morrer a mi niña, quiero morir en tu interior Voy a morrer a mi niña, quiero morir en tu espalda y en tu pecho Voy a morrer a mi niña, quiero morir en tu pecho No, no te perdonaré No, no te perdonaré ¡Vaya! 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 No, no, no ¡Felicidades! 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 . En el trigo ya estás a salvo Porque siguen de lujo y de piezas Pero mi familia, como me ha apoyado La voluntad sigue en la casa Y no hay otra idea Quienes que entrar a vos En el trigo de cuero de San Diego Por que se va a gozar de la copa Para trabajar toda la vida y la noche Nada más vas a sacar más la tortilla Con el fruto de nada, mi amigo Por que esto quita todo lo que ha servido Ya llegamos, llegamos, llegamos Vamos por delante, hermanos y primo Poco a poco se lleva tu rengo Y vosotros seguimos de cero Y empezamos de piernas a velas Solo para pagar nuestra espera Yo con ella me lo traigo Alegrada, aquella promesa Y se conviene la canción de su trato Y algo que hay que dar a la paz Que se vuelva ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!